Empezamos con mi querido Dr. Merino, que el día de hoy... ¡Bienvenido! Usted le ha ganado a José David, ahora usted es el hijo pródigo, después de tanto tiempo ha realizado este programa, ¿no? ¡Sí! ¡Un aplauso! 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 ¿Te llamó? Sí, contestó. ¿Te escribió? ¿Te contestó? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Estoy llamando! ¡Estoy llamando! ¿Por qué dice? Bueno, ya después... Ok. ¡Bueno! Mi querido Dr. Merino, justamente el día de hoy que hay que tratar un tema importante, hay que disociar y hay que tener entendido dos temas muy importantes. Una cosa es la promiscuidad, ¿verdad? Y otra cosa son los deseos y las ganas que una persona puede tener hacia la otra. O el simple hecho de querer tener una relación de que... La típica, vi qué pasa en continuo. Libertinaje, libertinaje. Claro. Más conocido como... Justamente, el tema es buenísimo porque justamente estamos pasando un mundial donde se habla mucho de la poca libertad y sobre todo de la libertad sexual. Vamos a hablar de la diferencia entre libertad y libertinaje o promiscuidad, que es lo mismo, ¿no? El libertinaje. Mira, libertad sexual es el derecho que tiene toda persona para expresarse sexualmente de una forma responsable, que se asegura, en donde tú puedes manifestar tu... Puedes tener una experiencia sexual, pero también puedes tener un deseo sexual. Es decir, por ejemplo, cuando tú ves a una persona y poco a poco vas preparándote para llegar a tener relación sexual. Otra cosa es libertinaje, ¿no? ¿Qué es? Que es cuando tú igual tienes el mismo derecho de expresar tu sexualidad, tu propia... Pero el cambio es una responsabilidad. Por ejemplo, tener relación sexual con cualquier persona, ¿ya? En donde tienes peligro también. No hay peligro de que te maten, que también hay peligro. No hay peligro de, por ejemplo, un embarazo no deseado. Eso ya es un libertinaje. Porque nosotros pensamos que libertad, nosotros entregarnos y buscar nuestro cuerpo y experimentar. Pero otra cosa es experimentar, experimentar, experimentar sin ninguna responsabilidad. Entonces, ahí va la diferencia... Doctor, pero si lo hacemos con responsabilidad, ¿sí va? Correcto. Por ejemplo. Correcto. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre libertinaje y promiscuidad? ¿Dónde está esa línea? No, es lo mismo. ¿Y por qué, por ejemplo, el hombre le dice... Ah, mira tú, que va de acá, que garañón, que gallo, que ama una mujer si hace esto. Le dice... Mira, que promiscua que eres. Una pregunta. Claro. ¿Qué? Es que sí, es que sí. Esto es correcto, ¿verdad? Todo es evolutivo. Al hombre le aplaude. Cuando el hombre... Cuando hombre y mujer éramos nómadas, que andábamos por todas partes buscando dónde vivir, entonces la sexualidad era libre. Hombre y mujer podían tener sexo con todo el mundo. Cuando el hombre comenzó a vivir en civilización, ¿ya? En donde comenzó a guardar plata y comenzó a ver que la plata es diferencia. Ahí cuando comenzamos a utilizar a la mujer como sello de seguridad. Primero la mujer se la dejó en casa para que cuide los niños y cuide todas las cosechas y todo lo que tenía. Y después comenzó, es que ya, pues querían que sus hijos tengan, que tengan su plata, que ven trabajados. Entonces por eso pusieron la virginidad medievalmente, vamos hablando. Por eso la mujer ha sufrido muchísimos cambios. Muchísimos, ya. Tanto que, acuérdate que en la época griega, en la época griega se hablaba de las diosas sexuales. Las diosas, muchas mujeres eran diosas, afroditas, nefertistas. Entonces todas estas mujeres que siempre tuvieron poder, en un momento a la mujer se le perdió, se le quitó el poder que tiene. Y fue cuando la mujer comenzó a ser utilizada sexualmente, ¿verdad? ¿Qué significa que entonces que si nosotros tenemos nuestra pareja, cuando estamos en el momento de la relación sexual, tiene que tener el consentimiento de ambos para poder decir que estamos en una libertad sexual? Correcto, correcto. O sea, el otro significa, la otra parte significaría que estoy sometida sexualmente a una persona con quien no quiero estar. Con quien no quieras ser, correcto. Por ejemplo, el querer hacer un sexo oral, que la mujer quiera hacer sexo oral al hombre, y de pronto no tendría facilidad para decirle, no tiene confianza para decirle. Entonces, eso es lo que se... Para decirle que no quiero o si quiere. O que quiere o que no quiere. Ok. Porque muchas mujeres que piensan, no sé, le digo que quiero tener sexo oral o que quiero tener sexo, hay personas que son una loca. Que soy... Que soy... Que soy... Que quiero sexo todos los días, que soy enferma. Entonces, por eso es que realmente la revolución sexual y la libertad sexual arrancó con los derechos de la mujer a partir de poder desear el procrear. Por eso es que con la pastilla teco-septiva, ¡vum! Vino a la revolución. Yo creería... Yo creería... Hay una frase también en la que siempre me gusta tratar de resaltar en este libro que es más vendido. Dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, que llegamos con la parte esta de libertinaje y darle riendas sueltas a todos. Yo recuerdo tanto, y yo estaba revisando un poco, que en la época de los 60, cuando nace este movimiento de los hippies, en donde todo era libertad, paz y amor, hermano... Y hacías lo que querías en el momento. Si tú veías y te gustaba esa persona... Hey, wey, quítate la ropa y vamos aquí atrás. Claro. Entonces... Pero todo eso quedó desencadenado después. Todo eso quedó desencadenado después. Que en los años 80, hubo este brote de SIDA y todo el mundo quedaba contagiado y encontraron enfermedades en masivo. Entonces, yo creo que esto hay que saberlo controlar, hay que saberlo manejar. Por eso, una cosa de libertad. Lo que estamos haciendo nosotros ahorita, que es de educación sexual, es justamente dar la libertad sexual a la persona. Que tenga los instrumentos para que cuando tenga su vida sexual, con quien quiera y como lo quiera hacer. Por eso, la libertad sexual es que tú tengas discriminación. Si es negro, si es hombre, si es mujer, si es chino, si... lo que sea. O sea, respetar el derecho a la persona. El límite tuyo es hasta el derecho a la persona. ¿Podría, por ejemplo, ponerlo, no sé, digo yo como un ejemplo, que si mi libertad sexual está limitada a la vergüenza, como lo que usted estaba diciendo, en que, uy, me da vergüenza tener... Una cosa de vergüenza. O sea, o decirle a mi pareja que quiero tener un sexo de alguna manera. Es lo cierto. ¿Podría pasar que en esta libertad sexual de vergüenza vienen las traiciones? Justamente, justamente, justamente... Porque no me lo hace ella porque le da vergüenza y no quiere tener esa libertad conmigo, pero entonces la de al lado sí quiere tenerlo conmigo. Correcto, correcto, correcto. Es que el libertad... Hacen con jean, dicen. Hacen con jean y con go... Y con jean. Y con jean. Y con cruces apagadas. Y con medias. Y con medias. Oye, justamente, mira, la promiscuidad o el libertinaje o como quieras llamarlo, lo que no es consensuado de una pareja, es justamente la carencia que falta aquí. ¿Ya? Entonces, sí que justamente, si con tu pareja no puedes expresarte sexualmente bien, buscas a otra persona. Si tú quisieras tener sexo anal, por ejemplo, en tu pareja, ¡no! Te mato, o pornografía. No, eso da chance a que busques. Por eso es que es importantísimo buscar bien la pareja cuando vas a tener... Repito, el problema es que entramos al matrimonio es por la puerta de atrás, o sea, cuando ya estamos embarazados. Entonces, con esa persona que queríamos tener nuestra libertad sexual, que quisimos porque era idea mía y quería tener sexo. Esa es la libertad sexual. Oye, el libertinaje es que yo hago con quien yo quiera, sin cuidarlo. Por ejemplo, sin protección para el embarazo, sin protección para tener enfermedad sexual. Entonces, esa es la libertad y la diferencia entre el libertinaje. Pero el sexo se lo utiliza. Bueno, a mí me encanta el doctor César Merino porque es bastante abierto, frontal, como tiene que ser. Y yo lo pongo también en mesa porque en algún momento una de mis hijas era muy pequeña y ella llegó a la casa y decirme, Mami, es verdad que los hombres tienen pene, yo casi muero, o sea, yo no entendía. Cuando yo iba al jardín me dijeron, es que este es el nombre, no es el pipicito. A los niños hay que decirles las cosas como son. Por eso le digo que... Es que la libertad sexual comienza dentro de casa, como tú le explicas a tus hijos. Porque ellos van a saber que, mira, cuando tenemos las hormonas elevadas, quieres tener sexo. Cuando eres pelado de 12, 13, 14 años, quieres tener sexo. Entonces, en tu casa, cuando te enseñan a cómo manejarte. Perfecto. Muy bien, muy bien. Gracias, mi querido doctor. Confección por un gusto. Nos vamos a la casa comercial, vamos a contestar la llamada y hoy día les contamos qué nos contó nuestra querida. ¿Te llamo? ¿Te llamo? O sea, ¿me vas a contestar el teléfono? Te estoy mal llamada, mi amor. Mi hija, mi hija, mi hija.